hermano puertas hace dos años vivo con mi pareja y él quiere casarse conmigo pero yo no quiero que me aconseja usted le aconsejo que si usted no quiere casarse se separe como estar viviendo con una persona a quien usted no quiere a quien usted no quiere honrar a quien usted no quiere serle fiel pues si no quiere casarse debe separarse porque de lo contrario usted está viviendo en fornicación delante de dios y